Me he caído el cielo en el infierno En una espiral de duelos eternos Me clavaste con tus ojitos negros Y siento que se aprieta el recuerdo De tu deuda incierta Sospecho y olvido Moriría el secreto de tu deseo dormido Si tú te vas voy a dormir Hasta que se acabe el mundo Ya no habrá quien me agarre Caigo en un coma profundo Ya no aguantaré Te pido paciencia No resistiré Me muero por tu ausencia Me escapé de la urbana rutina Sumergí en la noche de tequila Te miro, pienso y me pierdo Abrazo tus alas de sueño abierto ¿Cómo te retengo? Si te amé tan libre Fuimos un momento Que hoy se lo lleva el viento Si tú te vas Si tú te vas voy a dormir Hasta que se acabe el mundo Ya no habrá quien me agarre Ya no habrá quien me haga reír Me muero por tu ausencia Me muero por tu ausencia Si tú te vas voy a dormir Hasta que se acabe el mundo Hasta que se acabe el mundo Ya no habrá quien me haga reír Si caigo en un coma profundo Ya no aguantaré Te pido paciencia No resistiré Me muero por tu ausencia Me muero por tu ausencia